El presidente de la Suprema Corte de Justicia encabezó este viernes la decimosexta graduación ordinaria de aspirantes a jueces de paz, inspectores judiciales y especialistas en la que fueron entregados 188 títulos académicos correspondientes a los distintos programas de formación. Durante el acto Germán Mejía instó a los jueces a ser independientes y a no permitir que otros decidan por ellos. Un juez incapaz no puede ser independiente. Ante su incapacidad, otros decidirán por él. Un incapaz está en falta permanente. De ahí la importancia que le debe ser dado o que le debe ser dada a la capacitación y a la formación de jueces, juezas y a todos los servidores judiciales. Esta graduación se realizó en el auditorio de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial.